hola buenas noches que tal como ya listos para la clase listísimos excelente que bueno verdad que el día de ayer nos quedó pendiente el laboratorio verdad si ya todos lo hicieron pues ya no lo hacemos si ya todos lo resolvieron y lo enviaron pues ya no lo vemos verdad pero si no pues podemos comenzar haciendo eso y continuamos con el tema de ahora hoy también hay otro ya lo hice dice Brenda muy bien excelente Brenda vamos a esperar unos minutos mientras se conectan los demás verdad quizás en eso vamos a ir viendo el laboratorio luego vemos el video de de esta clase y así pues vamos avanzando este laboratorio es referente al tema que estuvimos trabajando el día de ayer y dice de número uno contesta las siguientes preguntas marcando la respuesta correcta cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de borde ajá los que ya lo hicieron nos apoyan por ahí Puente Puente excelente así es la siguiente dice cuál es la ruta que debe utilizar para utilizar un formato personalizado la segunda opción excelente aquí verdad en la pestaña inicio el grupo de trabajo y en la categoría personalizada la número tres dice cuando queremos representar los datos ingresados a las celdas con una unidad de medida diferente a las predeterminadas por excel qué tipo de formato utilizamos formatos personalizados gracias muy bien así es verdad los formatos personalizados allí nos vamos a establecer el formato de la unidad de medida que nosotros queremos utilizar y que no nos lo reconozca excel como texto verdad o como número en el caso de que vayamos a trabajar con cantidades como el ejemplo de los DUI y de los NIP la número cuatro dice cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha la número dos la número dos más formatos de número en la categoría de fecha verdad excelente eso es todo y luego le dan clic al botón enviar vamos a ver entonces el tema de ahora para ir avanzando vamos al video la plantilla y tenemos laboratorio también para el día de ahora para que para la próxima semana la segunda semana ya del curso pues ya lo iniciemos sin ejercicios ni laboratorios pendientes verdad este tema es referente a las opciones de pegado que podemos utilizar en excel en excel a diferencia de los otros programas verdad de office como word o power pues tenemos diferentes opciones a la hora de pegar por lo mismo de su contenido por las fórmulas por las celdas los datos que se manejan entonces hay diferentes formas de cómo utilizar la opción de pegar dice que el objetivo de este tema es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar cortar y pegar datos pendientes y pegar datos perdón dependiendo del resultado que desee obtener así va a ser el tipo de pegado que vamos a utilizar verdad aquí tenemos los iconos donde del portapapeles donde están los iconos para copiar cortar y pegar y dice que esta opción la podemos encontrar en la siguiente ruta en la pestaña inicio en el grupo de trabajo de portapapeles vamos a ver aquí tenemos el video vamos a ver si es voy a activar la opción para compartirles el el audio también para que lo puedan escuchar bien es muy importante conocer todas las herramientas bienvenido a tu clase de excel principiante nuevamente este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en excel en este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta pegar en excel es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee observemos tenemos por aquí un listado de productos y unos valores como pueden ser precios cantidades etcétera como habíamos visto en el video anterior hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en excel ahora bien en esta parte vamos a trabajar una transposición es decir vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna lo vamos a convertir a una fila y para ello vamos a utilizar los portapapeles en todo caso observemos voy a seleccionar los valores podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2 control abajo control arriba que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango o también control shift abajo para poder seleccionar o simplemente shift y las teclas cursoras de nuestro teclado para poder seleccionar ahora bien vamos entonces ahora a copiar estos valores vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar control c aquí ya les estoy mostrando como poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o uofimática en todo caso aquí estamos copiando con control c y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo hay varias maneras de hacerlo una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta de transponer automáticamente observamos que los valores se han convertido antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda lo mismo podemos hacer con esto control c y luego podemos pegar con control v y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera y listo también si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas lo puedo hacer simplemente seleccionamos todo el rango copiamos y pegamos con transposición de esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal vamos a continuar con las otras formas de pegado vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas por ejemplo el primero yo lo quiero en dólares el segundo en porcentaje en todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100 entonces en todo caso yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato ese 20% se va a convertir en un 0.2 ya que el 20% representa 20 de 100 dejémoslo de esta manera aunque después se convierta en decimales veamos aquí con el número 10 le vamos a meter siempre un formato personalizado que por cierto habíamos guardado del video anterior kilómetros otro formato personalizado que puede ser años y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo de esta manera aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato por ejemplo alineación color tamaño de texto tipo de fuente etcétera de esta manera como lo estamos viendo en pantalla incluso podemos agregarle unos bordes ya teniendo estos valores de esta manera me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato lo voy a seleccionar control c me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control v y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen ahora sin formato es lo contrario nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores esto es importante buscar este miren valores este pegado en valores nos permite borrarle el formato que trae origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla simple predeterminado por parte de Excel y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente observemos nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal observen tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño ampliarlo disminuirlo girarlo etcétera e incluso también podemos aplicarle el efecto espejo que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo que es el siguiente observemos este que tenemos aquí imagen vinculada al pegarlo podemos aumentar su tamaño y que pasa por ejemplo si a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares observe cuando yo le doy enter automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar así como también muchas formas para poder pegar los datos sigue practicando y te veo en el próximo video muy bien ¿qué les pareció la información? buenas noches excelente solo tengo una consulta cuando está vinculada la imagen debe de estar en el mismo libro ¿verdad? no inclusive si lo pega en otro yo creo que siempre le va a funcionar yo recuerdo haber hecho un ejercicio en donde lo tenía en otro y me funcionó es de probar ya vamos a hacer el ejercicio él lo hace inclusive en la misma hoja yo lo voy a hacer de una a otra hoja para ver si no funciona esta es la plantilla donde le va que le va a descargar después de del video vamos a ir haciendo algunos ejercicios y luego pues vemos el laboratorio o si tenemos dudas pues lo volvemos a hacer ¿verdad? estos son los datos que él ingresa así directamente y aquí tiene la opción para transponer recordemos que para poder copiar ¿verdad? y luego pegar pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar ¿verdad? él nos recuerda ahí las diferentes opciones de seleccionar y de desplazarnos por la por la hoja ¿verdad? pero en este caso son poquitos los datos entonces si ya tenemos el mouse pues agarrado en nuestra mano es mucho más fácil hacerlo con el mouse si estamos trabajando con el teclado igual lo podemos hacer con el teclado ¿verdad? las opciones de pegar lo podemos hacer a través de tres formas la primera ¿verdad? es tenemos aquí el icono en el portapapeles es el único que se ha activado porque es el único que está disponible en este momento para que yo al igual que pueda cortar pueda copiar también tenemos la siguiente opción que es a través del clic derecho ¿verdad? con ese menú desplegable y la otra pues es con el teclado si usted ya está trabajando con el teclado ha seleccionado con el teclado entonces pues ahí ¿verdad? con las teclas control C la opción para copiar cualquiera de las tres que hagamos nos van a funcionar ahora a la hora de venir a hacer esta opción de pegar estas opciones ¿verdad? las abrimos aquí a través del pegado especial a través del clic derecho y aquí tenemos las diferentes opciones que nos muestra por ejemplo la primera tenemos el pegado en valores ¿verdad? que es para traerse nada más el formato en este caso tenemos el pegado de las fórmulas y aquí está la la opción de transponer miren no es necesidad de que le hagamos un clic para ella dejar ese establecido si ustedes se fijan yo solo voy desplazando el puntero del mouse encima de ellas por lo tanto ninguna me queda establecida ¿verdad? solo voy viendo la opción que ellas realizan este es el pegado normal ¿verdad? el que nosotros podemos utilizar con control V perdón este es el de transponer que él nos nos muestra ahí en el video y que se utiliza principalmente para cuando queremos pegar de horizontal a vertical o de vertical a horizontal ¿verdad? a veces tenemos datos en una posición y luego los vamos a colocar en otra tabla pues en otra posición y a veces se nos desconfigura un poco ahí pues cuando la ubicación es diferente pero con esta opción de transponer pues es ideal ¿verdad? al menos para usarla en este tipo de datos ahora que sí ya lo voy a dejar establecido ¿verdad? ya entonces le hago un clic y ahí me quedó ya la opción de transponer este es pegado pero transponiendo en su en una ubicación diferente de como han sido copiados aquí él hace el ejemplo ¿verdad? de los orígenes de los datos vamos a ver a este le pone el signo de dólar vamos a poner otro ejemplo a ese le pone la opción de porcentaje ¿verdad? y le borra aquí los ceros por la explicación que él ya ahí nos nos dábamos a ver aquí quiero ver si tengo yo en esta hoja porque como esta es la que acabo de descargar de él si tengo una de las opciones personalizadas no en la hoja que van a descargar no está ninguna de las opciones personalizadas las que vimos el día de ayer bueno lo podemos hacer de nuevo dejábamos espacio poníamos comillas establecer una unidad de medida ¿verdad? para esa celda ahí la dejamos ya y a una celda él le aplica relleno de color ¿verdad? y en la otra pues aplica por ejemplo un formato de un tamaño diferente ¿verdad? para hacer el ejemplo de cómo podemos copiar y pegar con formato o sin formato en el formato original ¿verdad? el que utilizamos la mayoría de veces para pegar es este formato ¿verdad? el que pegar ahí la forma que utilizamos muy bien lo voy a dejar así y aquí voy a utilizar el formato de valores en el que solo me traigo únicamente el contenido de las celdas más no el formato que ellos tienen ¿verdad? este y la opción de transponer pues aquí en Excel son muy muy útiles ¿verdad? por lo mismo que les comentaba que a veces nos traemos datos pero no queremos traernos el el color de relleno que tienen el tamaño ¿verdad? el tipo de letra nada de eso únicamente queremos extraer los datos que posee ese cuadro ¿verdad? ese es esa tabla o lo que estemos trabajando muy bien ahí está aquí pues pareciera ¿verdad? que se ha traído el formato grande pero no es porque aquí ya la la fila ya está así de grande por eso se ve así muy bien vamos a la opción ahora como imagen y aquí vamos a hacer el ejercicio que nos comentaban por ahí yo recuerdo que la vez pasada lo hice inclusive abrí Word y ahí lo pegaba y recuerdo que no me lo no me dio problema creo que tengo otra hoja de cálculo abierta ahí lo voy a hacer vamos a ver estas se encuentran en la siguiente opción que es pegado especial vamos a ver este también es bien interesante miren mantener el ancho de la columna ahí no lo muestra en el video miren esta otra opción de pegado aquí tenemos muchas más verdad como les digo en los videos a veces no se acaba no se alcanza a explicar porque deben de ser cortos y aún así es de 7 minutos no se alcanza a explicar las diferentes opciones pero ya uno aquí practicando todo esto verdad ya puede uno ver más opciones y cuál es la función que realizan esta de mantener el ancho de las columnas es útil cuando vamos a copiar los datos pero queremos traernos el formato en el caso contrario es diferente a valores verdad porque en esta lo que me interesa es traerme el ancho de las columnas para luego pegar los datos y aquí está de nuevo la opción de transponer en esta que me quiero traer la información sin bordes y este mantiene el formato de origen pero vamos a ver las opciones de imagen que se encuentran en la parte de abajo voy a pegar primero tal y como lo pega a él con imagen y en el otro libro yo tengo otro libro aquí abierto aquí voy a hacer ese ejemplo y aquí les voy a mostrar con este formato la opción de pegar con el manteniendo el ancho de las columnas vamos a ver pegar como imagen vinculada vamos a ver aquí lo tenemos vamos a hacer los cambios en ese 500 lo vamos a establecer como 50 y vamos a ver si aquí aquí ni siquiera estoy en el mismo archivo estoy en otro libro este se llama este es otro libro que tengo yo con varios ejercicios y aquel pues es la hoja que van a descargar perdón yo recordaba que me había funcionado como les digo inclusive lo hice la vez pasada pegándolo en un libro de excel por lo tanto esta función es muy útil verdad porque los cambios que hagamos en la base de datos originales en el origen de datos se van a realizar también en este en esa imagen que hemos ido a pegar muy diferente en este en este aquí aunque lo tenemos a la par no se realiza ningún cambio porque no está la imagen con formato de estar vinculada a su base de datos de origen funciona en Word también digamos que estuviera en un informe sí sí le va a funcionar si está funcionando aquí en dos libros diferentes le va a funcionar yo recuerdo que lo que lo hice también y me funcionó ya se lo voy a a mostrar permítame lo vamos a abrir aquí también ya ahorita lo voy a ahorita lo voy a abrir y se lo voy a a mostrar que también funciona yo recuerdo ya haberlo hecho en una hoja de Word y me funcionó vamos a ver aquí tengo ya la hoja de Word me voy a ir a traerlo de nuevo vamos a ver si ahí están todos los datos que necesitamos traernos igual vamos a buscar aquí ahí está vincular y usar estilos de destino solo como imagen no verdad conservar solo texto esta vamos a ir a hacer los cambios ahora es de 50 lo vamos a ir a convertir en 500 creo que perdió el formato aquí lo voy a traer de nuevo no sé qué pasó quizás cuando quité la selección en esta creo que se partió vamos a ver vamos a hacer no 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 está aceptando quiero ver actualizar entonces tenemos que hacer este otro procedimiento ya en la imagen tiene que hacerle clic derecho y clic en la opción actualizar vínculo ya con eso él le va a reconocer los cambios que usted haga en la en la base de datos original vamos a ver ahí está mire sobre él le hace clic derecho y clic en la opción actualizar vínculo y con eso él se va a actualizar en la en esta imagen verdad en estos datos que nos trajimos de la base de datos a diferencia de excel en excel no por lo mismo de que es el mismo programa verdad que está en diferente libro pero aquí si él automáticamente está realizando los cambios muy bien excelente muchas gracias bueno este este aprovechando que tengo este libro aquí les voy a mostrar cuando se utiliza para traerse el ancho de las de las celdas de las columnas en este caso y a veces pues el alto de la fila que también ya lo tenemos modificado verdad aquí voy a abrir una nueva hoja y si nosotros lo le hacemos pegar mire lo que sucede verdad se pega la información los bordes pero no cambia el ancho de las columnas entonces cuando estamos trabajando con tablas con informes que ya nosotros los tenemos personalizados tenemos que venir y buscar la opción aquí en pegado especial está ancho mantener el ancho de las columnas y ya de esta manera pues se pega los datos pero lo más importante es que nos traemos el ancho verdad de las columnas hay a veces bases de datos que ya las tenemos bien establecidas que se me hizo la otra hoja se oculta aquí está que ya las tenemos bastante pegar con la fórmula sí exacto eso lo utilizamos cuando ya tiene fórmula como por ejemplo aquí nota 1 bueno me voy a extender un poco nota 10 nota 8 nota 1 2 3 aquí tengo un promedio aquí tengo una fórmula aquí tengo otra fórmula verdad por ejemplo yo solo tengo esta fórmula la función promedio verdad en excel es una de las funciones más básicas y quizás de las más fáciles que utilizamos para sacar promedios en cuanto a notas o todo lo referente a a los números verdad que necesitamos sacar un promedio entonces utilizamos esta esta función más adelante está este tema de las funciones donde vamos a diferenciar de lo que son las fórmulas que nosotros escribimos directamente y lo que son en este caso las funciones verdad las funciones ya están determinadas por el programa las fórmulas las escribimos directamente nosotros según la información que tenemos entonces en este caso si yo no quiero de nuevo estar escribiendo esta función lo que hago es copiarla la verdad es que el pegar con función siento que está hasta como un poquito de más porque independientemente de cómo usted el pegado que elija o sea en el normal se va a venir la fórmula porque como el programa son inteligentes verdad y ya sabe que la fórmula es lo que usted está copiando y más adelante vamos a ver algo que se llaman referencias relativas y absolutas entonces en Excel todas las todas las celdas son relativas quiere decir que cuando usted copia una fórmula y la va a pegar la función o la fórmula se adhiere prácticamente a esa celda y retoma el valor de esa celda no sigue con el valor de la celda anterior como así si la referencia no fuera relativa me estoy metiendo ya un poco más pero igual lo vamos a ver más adelante si la referencia no fuera relativa Excel en este caso no estuviera sacando el promedio de la función GH sino que estuviera sacando el promedio de la función C ¿por qué? porque cuando cuando copio la función me traigo los datos pero me traigo los datos de las letras C D y E pero cuando ya lo pego como la referencia es relativa elimina ¿verdad? el dato de la celda C D y E pero sigue la misma estructura y entonces retoma los datos de las columnas G H e I y por eso este yo considero de que la función perdón por eso es que yo les digo de que la opción pegar con fórmulas es como que está de más ¿verdad? porque no nos va a realizar ninguna acción en este caso ¿por qué nos da un error K L y M son los datos que ha agarrado pues el error que nos da es que aquí no hay datos ¿verdad? vamos a ver a diferencia miren cuando a veces no es que que nos dé un error o sea es la manera de representarlo pero en realidad no ha dado error lo que sucede es que no hay datos con los cuales él saque el promedio a medida que ya vamos ingresando los datos entonces el error va a desaparecer y él sí va a realizar la función que tiene aquí pegada que es sacar el promedio ¿verdad? no sé si nos quedó claro eso sí claro sí muy bien gracias este quiero ver sí dice y también Brenda ¿verdad? pues la verdad es que estas son opciones bien bien básicas ¿verdad? entonces aquí tenemos los dos promedios en este ejercicio y bueno por eso yo considero de que el estar utilizando la función de copiar las fórmulas a excepción quizás que se traiga una base de datos grandes ahí quizás la pueda utilizar pero lo contrario como le digo por eso que se llaman referencias relativas y absolutas que dicen no sé si me equivoco no he visto bien en el desarrollo del curso en estos días pero si está creo que la otra semana de hecho aquí tengo ya unos ejemplos de la plantilla ¿verdad? porque creo que no estaban anteriormente cuando vi en este mismo curso entonces me quedo con ese con ese ejemplo para poderlo solventar y aquí tenemos lo de transponer ¿puedo continuar? me dicen ustedes si avanzamos veamos el laboratorio entonces ya que si dice muy bien veo que están bien interesados en aprender ¿verdad? pues si se trata de aprovechar el tiempo ¿verdad? y si podemos ver más cosas pues mucho que mejor ¿verdad? en vez de estar en lo mismo veamos el laboratorio entonces de este día porque únicamente es de las opciones de pegar y ya luego pues la media hora que nos queda porque nos quedan alrededor de media hora ya la utilizamos para avanzar o trabajar en otras cosas que no está en el temario pero que siempre son del programa ¿verdad? siempre podemos ir un poquito más allá de la información que vamos trabajando dice la número uno que ¿cuál es el nombre del tipo de pegado que sirve para alternar los datos de forma horizontal a vertical y viceversa? trasponer trasponer sí ¿verdad? lo acabamos de ver y que con esta opción pues podemos colocar los datos de una manera diferente ¿verdad? de cómo están en su en su forma en su forma original dice esta el tipo el tipo de pegado que se debe utilizar para que los datos adopten el formato de destino y borren el formato original pegado en valores exacto el pegado en valores es el que vamos a utilizar si únicamente nos queremos traer los datos ¿verdad? no queremos fondo no queremos bordes no queremos nada más de lo que él tenga no queremos tampoco formato de fuente que la letra esté demasiado grande quiero ver inclusive quiero ver inclusive ¿verdad? quitarle este formato que hemos personalizado miren ¿verdad? este formato donde le pusimos esa unidad de medida se la quita y pega únicamente lo que es el dato numérico muy bien continuamos dice cuando necesitamos convertir los datos a una imagen pero que esta esté que esta imagen ¿verdad? esté relacionada a su origen ¿qué tipo de pegado vamos a utilizar? imagen vinculada exacto ¿verdad? la vamos a pegar como una imagen vinculada solo que tenemos que recordar que si la vamos a pegar en otro libro de Excel si nos va a funcionar si la vamos a pegar en un libro de Word tenemos a realizar cambios en los datos de origen tenemos que actualizar el vínculo ¿verdad? para que él también haga ese cambio si utilizamos el comando de ofimática o los atajos control V ¿qué tipo de pegado se realiza? pegado el pegado ¿verdad? si nosotros no abrimos el menú del clic derecho el único que vamos a tener es la opción de pegado muy bien excelente ¿verdad? y ustedes lo llenan en su plataforma ¿verdad? para que ya le genere el resultado de los de la nota que llevan hasta ahorita porque con ese laboratorio estaríamos terminando lo que es la primera semana de trabajo ¿verdad? llegamos hasta el día de ahora y ya el día lunes pues retomamos de nuevo este curso con la semana número dos y miren aquí está tal y como se los mencionaba lo que son las las referencias ¿verdad? esto es bien importante antes de avanzar a lo que son las fórmulas y de trabajar en lo que es excel intermedio o avanzado tener en cuenta cuando vamos a dejar una celda fija o cuando no la vamos a dejar fija de manera que cuando la copia y la copia la función se pueda pegar en las celdas y me pueda ejecutar una acción ¿verdad? porque hay ocasiones en donde si la fórmula se copia y luego se autorrellena allí me da un error ¿verdad? el dato que me va a dar no es verdadero y por lo tanto pues tenemos que convertirla a una referencia absoluta pero vamos a leer a qué se refiere todo esto dice que el objetivo es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos recuerden que aquí los ejemplos los hacemos pues con unos pequeños y pocos datos ¿verdad? pero el objetivo es comprender en esos pocos datos para ponerlo en práctica en grandes bases de datos y tenemos que aquí que las referencias relativas y absolutas dice que por defecto las referencias en Excel son relativas lo que implica que la ubicación de la celda puede variar las referencias absolutas significan que la ubicación de la celda no va a cambiar por nada y se antepone el signo de dólar ¿verdad? a la columna y a la fila con eso lo estamos fijando la referencia absoluta implica que voy a fijar una celda para que no se mueva de ahí a la hora de hacer un arrastre o un autorrelleno y aquí tenemos el ejemplo miren una referencia relativa está representada únicamente por la letra y el número de la fila una referencia absoluta está representada por el signo de dólar al inicio si quiere vamos a ver no se mueve el valor no se mueve de eso se trata la referencia absoluta es para fijarla para dejarla establecida aquí podemos ver si usted quiere fijar la columna primero pone el signo de dólar y luego pone la columna si necesita también fijar la fila entonces va también a anteponer el signo de dólar a el número de la fila lo podemos también hacer únicamente fijando la columna o únicamente fijando la fila todo depende del ejercicio que estemos realizando y como queremos que al hacer el arrastre la función no se dañe ¿verdad? dice que la referencia absoluta dice que para convertir una referencia absoluta también lo podemos hacer con la tecla F4 ¿verdad? y aquí se lo vamos a poder ver bien miren las referencias relativas y absolutas y ahí tenemos el ejemplo de la celda vea A7 al verla así pues es una referencia relativa y la que tenemos a la par A7 dejando la fija como referencia absoluta y aquí tenemos el video y creo que al descargar esta no estaba el ejercicio a ver lo vamos a escuchar ya que comenzamos con el tema ¿verdad? lo avanzamos siempre que les pregunto continúo me dicen que sí así es que no hay ningún problema voy a de nuevo a compartir la par ahí está ya que le voy a compartir el audio bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante este día vamos a trabajar las referencias recuerda que existen cuatro formas de referencias referencia relativa que es la que se encuentra predeterminada de Excel y también las referencias absolutas absoluta parcial en fila en columna y absoluto total en este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel por defecto las referencias en Excel son relativas las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función cuando la fórmula o la función se mueve hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación contrario a ello las referencias absolutas no van a modificar su ubicación tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias Excel cuenta con cuatro tipos de referencias referencias relativas ya están predeterminadas en la hoja de cálculo referencias absolutas estas se pueden dividir en tres absolutas totales absolutas parciales en filas absolutas parciales en columnas vamos a ver las referencias relativas tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio para ello estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar cuando obtenemos el resultado como lo mencionábamos en las clases anteriores Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y hacer más eficaces por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más y para ello vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado en todo caso veamos que cada una de los notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados por ejemplo el empleado número 5 obtuvo 6.8 veamos por qué porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5 sumándolo y dividiéndolo entre 2 es decir sacando el promedio nos da 6.8 ¿cómo es esto posible en Excel? veamos vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo en todo caso cuando yo escribí la función lo hice en la primera fila y que cuando yo hice esto de series de relleno lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia a eso le llamamos referencia relativa veamos en este momento las referencias absolutas en filas en esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando para ello vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia y esto nos da como resultado un precio final si nosotros utilizamos la serie de relleno vamos a tener este inconveniente es un error que es probable que lleguemos a cometer ya que si yo por ejemplo me posiciono en esta celda doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas observo que el área azul tanto como el área roja se han movido y han variado su posición ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula en todo caso para que no comentamos este error tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila para ello presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar donde no queremos que se haga el movimiento damos enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado si damos doble clic por ejemplo en este valor vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno veamos ahora la referencia absoluta en columnas vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia si arrastramos hacia la derecha vamos a tener este inconveniente un grave error para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir en este pues voy para absoluta hay club parcial que me invitaron a una creo que hay un no sé una fiesta pero si lo tuvieron que fuera cierren el micrófono por favor es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas absolutas absoluta total en fila y en columna ya que más adelante lo vas a seguir utilizando te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video muy bien que les pareció super interesante interesante les parece interesante verdad es algo bien importante tenemos que tener claro lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas cuando ya estamos trabajando en lo que es el el programa verdad voy a quiero ver si si tenemos la plantilla para que la podamos descargar y ver y podamos porque yo recuerdo que la vez pasada no tenía ejercicios ingreso de datos navegación formatos personalizados y portapapeles fíjense que está igual hoja práctica dice sección uno quiero ver tiene que decir hoja práctica sección dos no definitivamente no tiene no sé por qué no le pusieron ese perdón que le interrumpa de eso que están haciendo él en el video siempre vamos a tener la opción para descargar el formato y así poder practicar verdad como los ejercicios anteriores no está sí fíjense que no está esta plantilla de soy sincera que no está aquí dice plantilla de actividad de sección dos pero al descargarla me carga únicamente esta hoja de práctica sección uno me dice creo que ya la hora se ha confundido no sé porque no me la reconoce no me la descarga esta es la que me abrió y no lo tiene es que yo recuerdo que en el curso pasado no estaba y yo les escribí y me dijeron que la iban a subir pero igual creo que no la han subido esto es lo único que me abre por eso yo cuando llegué a este tema les compartí aquí un ejemplo similar verdad en donde les mostré esto de la referencia absoluta y se los compartí para que lo pudieran practicar porque sí recuerdo que no estaba ese ese ejercicio pero está sencillo aquí tengo la referencia relativa entonces aquí lo podemos acomodar a como él lo tiene verdad para irle que les sirva a ustedes si ustedes quieren se las comparto en el grupo verdad ya la otra semana cuando lleguemos a este tema y aquí lo podemos practicar lo importante es que lo practiquemos verdad y que entendamos lo que hace la referencia relativa y la referencia absoluta en este caso es este ejercicio por ejemplo verdad tengo el precio del valor 1 y del valor 2 aquí pongamos que hay productos camisas o x producto verdad y aquí tengo las unidades en excel cuando tengo productos y cantidades verdad y lo que necesito saber por ejemplo es que en este caso que cuestan 23 y tengo 3 unidades pues quiero saber cuánto es el total verdad entonces lo que hacemos en excel es hacer una fórmula se recuerdan que les dije que hay funciones y fórmulas y las funciones ya están establecidas y las fórmulas las elaboramos nosotros de acuerdo a lo que queremos que nos realice verdad en este caso ya sean fórmulas o funciones inician siempre con el signo igual y lo que quiero es multiplicar que el producto que en este caso cuesta 5 dólares me lo multiplique por la cantidad de unidades que hay en excel para multiplicar utilizamos el asterisco verdad y luego pues agrego a esa fórmula el dato donde se encuentran las unidades después de que la he ingresado a la celda tenemos que presionar la tecla enter para que se ejecute entonces esto es la referencia relativa que cuando yo haga el arrastre se copie la fórmula pero los datos se mantengan en la en la celda que corresponde por ejemplo yo la arrastré y estaba en la columna en la fila perdón 6 pero al hacer el arrastre y venirla a completar aquí verdad ella se ha pasado hasta la fila 17 entonces a eso se le llama la referencia relativa que cuando hacemos la serie de relleno verdad para evitar estarlo haciendo de uno en uno pues entonces él haga ahí la conversión verdad y ahí podemos ver los colores que representan la referencia verdad relativa la referencia absoluta que en este caso no hay porque ya la ha completado el arrastre pero el resultado que me da es correcto y también tengo aquí el ejemplo en donde he colocado el IVA verdad quiero el IVA de cada uno de estos productos quiero multiplicar cada uno de estos precios de X productos porque no se los he puesto multiplicados por el 13% entonces inicio con el signo igual hay gente que le gusta más hacer esto miren agregar ellos directamente lo que es la la columna verdad el dato de la celda que quiere operar yo considero que es mucho más fácil que estar buscando aquí en el teclado pues es mucho más fácil si tenemos bien claro verdad la celda que es solo le hacemos un clic sobre ella ingresamos el signo que en este caso es el asterisco que es lo que quiero que me multiplique pero puede ser suma puede ser resta puede ser división y todas las otras funciones avanzadas que tiene verdad y agrego a esa función lo que es la celda donde se encuentra el valor por el cual quiero hacer esa multiplicación y me dice que el IVA de 21 verdad teniendo el 13% pues es 273 cuando yo hago la serie de relleno como es una referencia relativa lo que ha hecho es hacer el arrastre verdad porque no me da ningún valor aquí porque mire al hacer la serie de relleno él pues va bajando automáticamente o se fuera moviendo hacia la izquierda y lo que indica donde hacemos este análisis aquí en la barra de fórmula verdad lo que indica es que él aquí está multiplicando 23.6 por nada porque al hacer el relleno él se bajó verdad la fórmula se corrió hacia abajo y en este caso pues en la columna en la fila 7 no hay nada por eso no me tira nada verdad me da ese espacio en blanco ahí o nos puede en algún momento tirar un error y eso indica de que no hay dato por el cual él lo esté multiplicando mire como hasta aquí lo arrastré yo hice la serie de relleno entonces él hasta ahí lo completó y está multiplicando la B17 por la G17 y que hay en la G17 nada por eso el resultado es nada por eso es que cuando tenemos este tipo de ejercicio lo que tenemos que hacer es fijar en sí la referencia absoluta consiste en fijar una celda para que al hacer el autorrelleno no se mueva y se quede fija y aunque yo arrastre la función hacia abajo hacia la izquierda o hacia arriba la celda siga fija para que el resultado de la función o de la fórmula en ese caso sea correcto que es lo que tengo que hacer entonces en este caso fijar esta esta celda ¿verdad? dígame no, no nada solo es que ahí agrega el símbolo de dólar pero no recuerdo qué más qué otra tecla apretaba por eso es que me quedé callada ¿aquí? no, lo que pasa que ya está la celda aquí a la aquí ve la va a fijar con el signo de dólar se lo va a colocar cuando hace la función va a fijar la celda y eso se hace en este caso asterisco y ahora vamos a fijarla con el signo de dólar como quiero fijar la columna bueno en este caso creo que la pudiera hacer solo de fila porque la columna no se va a arrastrar me voy a probar voy a probar la absoluta y la parcial creo que tengo tres minutos y si no el lunes continuamos este tema es de lunes el lunes puedo preparar otros ejercicios y se los muestro vamos a ver la voy a hacer primero total la referencia coloco el signo de dólar dice que ha encontrado un error en este caso el error es que la celda me está agarrando el 13% cuando no me tiene que agarrar el 13% pero tengo que tengo que agregar el dato de la celda vamos a ver por coloco el signo de dólar para fijarla y veo verdad que celda es es la columna G G coloco el signo de dólar para fijarla y es la fila 5 una vez que ya la he fijado con el signo de dólar pues pues yo no aceptar ah bueno la tenía que hacer aquí pero igual no importa aquí me va a salir el resultado mire ahora cuando yo le haga clic a una celda me voy a dar cuenta que G5 que es esta esta fija no se ha movido si solo se movió este este en la serie de relleno se agregó verdad B es 17 pero G5 se mantuvo fija para poder multiplicarme este valor por este en este caso quiero comprobar si al hacerla únicamente parcial al hacerla únicamente en el caso de de la fila no me va a dar error porque en este caso no voy a hacer un arrastre en donde cambie el el dato de la fila sino que únicamente estoy cambiando estoy haciendo una serie de relleno con él con las filas entonces la columna puede quedar fija mire esta es una serie de relleno esta es una referencia absoluta una referencia absoluta relativa porque o parcial porque no incluye la columna verdad ahí tenemos que analizar lo que queremos que hacer para decidir cuál de las dos vamos a utilizar yo de preferencia ocupo la total verdad la fijo la columna y fijo la fila para evitar ese tipo de inconvenientes preguntas comentarios llegamos hasta aquí porque se nos ha terminado el tiempo verdad son las nueve en punto y tengo que iniciar el próximo curso así es que hemos terminado y lo bueno es que hemos avanzado inclusive para el lunes verdad el lunes retomamos de nuevo este tema vemos si está la plantilla y si no con otro sencillo ejercicio lo podemos practicar verdad ya no les pregunto si les quedó claro o no sino que el lunes ustedes me dicen mire hagamos otro ejercicio verdad pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y hagan el laboratorio para que la próxima semana no estemos con esos ejercicios atrasados verdad cuídense y nos conectamos feliz noche muchas gracias nos conectamos el lunes primero dios a las ocho de la noche feliz noche cuídense saludo gracias igualmente